Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 considera que el arranque de temporada ha sido un absoluto éxito y bueno, y además el director técnico de la máxima categoría, Ross Brown, ha reconocido que aún tiene muchos desafíos por delante que hacer y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, después de muchos meses esperando el ansiado regreso a la Fórmula 1 la máxima competencia del automovilismo mundial por fin pudo volver a pisar el asfalto de un circuito de carreras hace unas tres semanas con el Gran Premio de Hungría desde entonces su director técnico, Ross Brown, asegura que ellos están muy contentos con este arranque de temporada bueno, luego de cada complicación por la que tuvo que pasar la categoría debido al impacto del coronavirus o COVID-19 la Fórmula 1 junto a sus promotores y la Federación Internacional del Automovilismo, o sea, la FIA y los mismos conjuntos han trabajado duramente para reorganizar un nuevo calendario con el que poder comenzar esta temporada bien difícil bueno, una vez disputadas los tres grandes premios del presente año Ross Brown ha hecho un primer balance de este inicio 2020 para la Fórmula 1 que dice así estoy absolutamente encantado de que esta temporada haya comenzado de esta manera y felicito a la F1, la FIA, a los promotores, a todos los equipos y a todo el personal involucrado por el trabajo que han llevado a cabo así como también por el enfoque responsable que tomaron para volver a encarrillar el espectáculo bueno, desde la máxima competición ya están más que orgullosos del trabajo realizado pero se mantienen siempre alerta y bueno, esto es lo que dice este otro comunicado hemos sido el primer deporte internacional en comenzar y podemos estar orgullosos de eso pero no podemos ser complacientes todavía vamos a tener que tratar este virus de diferentes formas y de diferentes maneras por algún tiempo bueno, y no existe ningún tiempo para la relajación bueno, aunque fue un rotundo éxito este arranque de temporada la Fórmula 1 también está advirtiendo a la vez de los distintos desafíos que aún tienen por delante y bueno, ¿qué dice así? en el futuro vamos a ser adaptables porque cada país que visitamos presenta un desafío diferente reconocemos que hay grandes desafíos por delante pero me alienta lo que he visto es genial volver a ver las carreras, había olvidado lo mucho que lo extrañaba continuaremos trabajando hartamente para garantizar los niveles más altos de seguridad para nuestro personal pero por ahora creo que deberíamos estar orgullosos de lo que hemos logrado y de los tres grandes premios que hemos disfrutado eso fue lo que dijo el mismísimo Ross Fraun para terminar esto y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido, adiós, camifuera, chao